El cuerpo humano, el sistema respiratorio. Para estar vivo, debe haber un flujo constante de oxígeno hacia dentro del cuerpo y un flujo constante de dióxido de carbono hacia afuera. Este intercambio de gases es obra del sistema respiratorio. La energía que nos mueve, que mantiene en funcionamiento el cuerpo, que mantiene vivas sus trillones de células, que lo mantiene a usted vivo, es liberada por el oxígeno proveniente del alimento que tomamos. Hay más que suficiente oxígeno en el aire que nos rodea. La mayor parte del mismo procede de las plantas verdes, un producto de desecho de la fotosíntesis. Se mete oxígeno en el cuerpo al respirar. El proceso de respiración implica el trabajo de los pulmones y de la lámina muscular que está por debajo de ellos, el diafragma. La respiración se inicia con señales procedentes del cerebro. Se inspira cuando grupos de células situados en la médula del cerebro envían impulsos nerviosos a los músculos sujetos a las costillas y al diafragma. Los músculos de las costillas se contraen levantando y extendiendo las costillas. El diafragma se contrae y se aplana. Estos dos movimientos aumentan el espacio interior del pecho y expanden los pulmones. Luego la presión del aire dentro de los pulmones reduce la presión del aire que nos rodea. De este modo el aire entra rápidamente, esto es, entra en los pulmones un 10% más de aire que el que había antes. Se ha inspirado. Las células nerviosas que están en el forro de los pulmones sienten esta situación expandida. Devuelven los impulsos a la médula y los grupos de células de allí cambian los impulsos que contraen los músculos de las costillas y del diafragma. Estos músculos se relajan, los pulmones elásticos retroceden un poco y un 10% del aire que contienen se devuelve al aire que nos rodea. Se ha inspirado. Y así cambia aproximadamente cada vez un 10% del aire que contienen los pulmones. Cuando se descansa el ciclo se repite 15 veces por minuto. Veamos ahora cómo llega a las células el oxígeno que se inspira y cómo sale el dióxido de carbono. El viaje empieza por la nariz y la boca. Entra el aire aportando su carga de oxígeno. Las superficies húmedas del interior de la nariz y de la boca humedecen el aire y la sangre caliente que fluye por los capilares que recorren estas superficies lo calientan. Las superficies están cubiertas también de una mucosa pegajosa que atrapa algunas de las diminutas partículas suspendidas en el aire. Otras partículas caen del aire a medida que se reduce la velocidad. La cavidad que hay detrás de la nariz y de la boca está ocupada por dos tubos. Uno es el esófago, forma parte del sistema digestivo, conduce al estómago. El otro es la tráquea, forma parte del sistema respiratorio y dirige el aire que inspiramos hacia los pulmones. La entrada de la tráquea está guardada por una tapa muscular, la epiglotis. Mientras se respira, esta tapa permanece abierta, pero tan pronto como empezamos a tragar, se cierra automáticamente, cubre el extremo de la tráquea y normalmente impide que entre en ella y en los pulmones nada que no sea el aire. La tráquea es un tubo blando, pero se apoya y lo mantienen abierto anillos de cartílago. Aquí se puede ver dónde la tráquea se separa del esófago y cómo los anillos de cartílago le dan su forma a la tráquea. La tráquea está cubierta de pelos diminutos, cilios, que están rodeados de mucosa. Estos cilios vibran, oscilando unas 20 veces por segundo, barriendo más partículas del aire y atrapándolas en la mucosa. El movimiento oscilatorio de los cilios devuelve las partículas hacia la garganta donde se tragan y el sistema digestivo se deshace de ellas. El aire que se ha limpiado, calentado y humedecido baja por la tráquea. La tráquea se divide luego en dos tubos menores llamados bronquios. Cada tubo bronquial se divide en tubos más pequeños que penetran los pulmones. Dentro de los pulmones estos tubos se dividen y subdividen hasta adquirir un tamaño microscópico. Ahora se llaman bronquiolos. El aire que hemos inspirado viaja por estos pequeños tubos hasta llegar a unos racimos de sacos de aire en sus extremos, los alveolos. Los alveolos forman la superficie interna de los pulmones. Hay unos 300 millones de ellos con una superficie global de unos 70 metros cuadrados. Estos diminutos sacos de aire proporcionan la amplia superficie que necesitan los trillones de células del cuerpo para obtener su provisión de oxígeno del aire. Cada saco de aire o alveolo está cubierto por una fina película de fluido y patrullado por células sanguíneas blancas, fagocitos. Los fagocitos se tragan y eliminan la materia intrusa. Esta materia intrusa, junto con la mucosa que atrapa también la suciedad del aire, se devuelve a las vías respiratorias por el movimiento de los cilios y luego se elimina del sistema respiratorio. El oxígeno del aire que ha entrado en los pulmones se disuelve peor en el fluido que cubre cada alveolo. El oxígeno disuelto pasa por las células que forman las finas paredes de los alveolos y luego atraviesa las paredes igualmente finas de los capilares que forran la superficie interna de cada alveolo. Este movimiento del oxígeno es un proceso denominado difusión y funciona de esta manera. Cuando la presión del gas sobre un lado de la membrana celular es mayor que sobre el otro, el gas se moverá por ella hasta que exista la misma presión en ambos lados. Pero si el gas que penetra se elimina constantemente, la presión nunca se iguala y el gas sigue difundiéndose. Y esto es lo que ocurre en los pulmones. El oxígeno que pasa por los alveolos a los capilares se lo está llevando constantemente la sangre. Cuando el oxígeno entra en la sangre, casi todo él es transportado por la hemoglobina de las células rojas. La hemoglobina es una molécula compleja de base de hierro que se vuelve roja cuando se une químicamente con el oxígeno. Esto es lo que le da a la sangre su color rojo. La sangre circula por una red de capilares diminutos transportando su carga de oxígeno. Los capilares convergen en venas diminutas que se unen en otras más grandes que llevan la sangre oxigenada al corazón. Ahora, el corazón bombea la sangre con su oxígeno a las arterias, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo, llegando finalmente a los capilares de un diámetro tan pequeño que sólo puede pasar por ellos una célula roja. Ahora, una nueva diferencia de presión mueve el oxígeno, echándolo esta vez fuera de la sangre. Pasa por las finas paredes de los capilares al fluido que rodea las células y después a las células mismas. Y así se ha cumplido la primera gran tarea del sistema respiratorio. El oxígeno del aire ha llegado a las células. En las células, el oxígeno participa en reacciones químicas que liberan energía de los nutrientes que hay. Uno de los productos de desecho de estas reacciones es dióxido de carbono. Y ahora empieza la segunda gran tarea, sacarlo del cuerpo. Primero, el dióxido de carbono pasa de las células y a través de las paredes de los capilares a la sangre. Gran parte de este gas se une con materiales químicos en la hemoglobina y se queda en las células rojas de la sangre. Pero más de la mitad del dióxido de carbono lo transporta el plasma, la porción acuosa de la sangre. La sangre circulante lleva el dióxido de carbono al corazón y luego a través de él a los pulmones. La sangre afluye de nuevo a los capilares que rodean los sacos de aire, los alveolos, que constituyen los pulmones. Nuevo dióxido de carbono abandona la sangre pasando por las paredes de los capilares y de los alveolos. El dióxido de carbono entra en el aire que hay dentro de los diminutos alveolos y luego es extraído de ahí hacia el cuarto de millón de bronquiolos, con lo que el aire desanda el camino, hasta los bronquios y la tráquea. Lo expira y se ha efectuado la segunda gran tarea del sistema respiratorio. La cantidad de dióxido de carbono existente en la sangre controla el ritmo y la profundidad de la respiración, porque las células nerviosas de la médula del cerebro son sensibles al contenido de dióxido de carbono de la sangre. Cuando sube el nivel de dióxido de carbono, las células nerviosas envían impulsos a los músculos de las costillas y al diafragma. Acelera el ritmo y la profundidad de la respiración, aumentando la velocidad a la que se puede eliminar el dióxido de carbono del cuerpo. El nivel de dióxido de carbono de la sangre controla también cómo late el corazón y, por tanto, la rapidez con que se mueve la sangre por el sistema circulatorio. Cuando la incrementada actividad del corazón y de los pulmones ha rebajado suficientemente el nivel de dióxido de carbono, se reduce el ritmo de los impulsos nerviosos, así como el del corazón y los pulmones. Justo antes de que el aire salga de la tráquea, pasa por las cuerdas vocales, dos cuerdas fibrosas situadas en la laringe, que se extienden por el pasaje. El aire en movimiento, que pasa por las cuerdas vocales, puede hacerlas vibrar y produce sonidos. Los músculos que tensan y relajan estas cuerdas pueden cambiar el tono del sonido que producen. Este sonido puede cambiar aún más si movemos la lengua, los labios y la mandíbula, cambiando la forma de la boca. Todo esto produce el lenguaje y la canción. El dióxido de carbono que se expira al aire es reciclado por las plantas y así continúa el ciclo. Se respira, se habla, se canta y prosigue el trabajo del sistema respiratorio. ¡Suscríbete al canal! Gracias.